¿Por qué se los van a entregar a las mamás? Son de los niños, señora. Usted está incurriendo en algo administrativo. Quiero que eso entienda usted. Usted está procediendo de una manera incorrecta, señora. Está discriminando. En buen plan, señora. Usted está discriminando. Está haciendo las cosas más, señora. Bueno, lo que era horrible. ¿A quiénes eran los niños que le han ido a la... Por eso, señora. Pero es que eso nos toca a nosotros, los maestros, repartirse. Entiéndalo, esto es por parte. Yo hablé con el supervisor también, señora. ¿Para qué le voy a marcar? No, yo no tengo por qué marcar. Les tengo entendido que viene mañana. Mañana viene, mañana lo tratamos aquí. No, señora. No, 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 niños. No entreguen ningún libro. No tiene usted por qué retirarles los libros, señora. No, 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 niños. No tiene por qué regresar sus libros. Arlet, se le déjalo. Melanie. ¿Me puedes mandar te a ver, por favor? Melanie. Ahí deja tus libros, hija. Guárdalo. Son tuyos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que los vinieron a entregar, pero no quisieron entregarles a todos. ¿Los niños mueran? ¿Los niños mueran? No, no los andamos. Señora, usted está haciendo mal, señora. Señora, no levante la voz. Por favor, no levante la voz. No le levante la voz a los niños, por favor. A mí, hija, a ti, tú. Sí, pero no se los quites, señora. ¿Cuántos hombres? A ella le dejo. Sí. ¿Pero por qué se los quiere quitar, señora? Déjeselos. Ya los tenía en la mochila. Tengo tomas de libre. A ella. A ella. Entonces, ahora no están dándonos así, dejándonos a quien quieren. A quien ellos se les atoja, así es. No, señora. No se les atoja. Ahorita. No tiene nada que ver, señora, con la cuota de recuperación. No tiene que ver absolutamente nada. ¿A ti también te he ido? ¿No te he ido aquí? No, señor. ¿Te he ido aquí? Señora, estás interrumpiendo mi clase, por favor. ¿Te he ido aquí? Señora, este es un trabajo escolar, señora. Por favor, retírese de mi salón. Doña Carmen, por favor, retírese de mi salón.